www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es Esta es tu página, esta es tu web, esta es tu casa. Sinceridad total, las mejores profesionales para ti. Radio, televisión, tienda, cursos, absolutamente todo a tu alcance, todo para ti. Venga, vámonos que nos vamos, con mucho arte. Sígueme, Facebook, Youtube, Instagram. Un besito de chocolate. www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es Esta es tu página, esta es tu web, esta es tu casa. Sinceridad total, las mejores profesionales para ti. Radio, televisión, tienda, cursos, absolutamente todo a tu alcance. Todo a tu alcance. www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es www.videntejoseguillen.es Venga, vámonos que nos vamos, con mucho arte. Sígueme, Facebook, Youtube, Instagram. Un besito de chocolate. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Online en rigurosísimo directo. Aquí en nuestra página web, amiga, www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es Daros la bienvenida a este programa de viernes. Hoy estamos a día 30 de agosto. Estamos, pues, ya casi, casi en ese último hilito para terminar el mes de agosto. Y, bueno, pues, vamos a despedir este mes de agosto hoy en Radio Online. Porque, bueno, ya el lunes ya será septiembre y me veréis en televisión online, como todos los lunes, de 9 a 11 de la noche. Aquí en nuestra web, en el apartado de televisión. Bueno, estamos en Radio, vamos a ello. Ya sabéis que, como todos los viernes, de 7 a 8 y media de la tarde, pues, una horita y media, que tengo el placer de compartir con todos ustedes aquí en Radio Online. Y, bueno, pues, ya sabéis que podéis consultar, pues, conmigo y con mis cartas del tarot, llamando al teléfono del programa. Ese número de teléfono está disponible para todos ustedes, el 806-4080-50, que ya sabéis que llamando a ese teléfono, pues, podrás hablar conmigo, pues, en la tarde de hoy. Además, ya sabéis que vais a entrar, como siempre, llamadita tras llamadita, siempre, siempre, por orden riguroso de llamada. Ya sabéis que llamar es entrar, que podéis hacerlo desde ahora mismo, porque ya esa línea de teléfono está disponible para todos ustedes. Y, además, pues, contando la ventaja, como todos los viernes, que solamente se me escucha a mí en radio. No se escucha la llamada de las personas que participáis del programa. Así que, por lo tanto, pues, podéis tener esa confidencialidad de los viernes en radio, que os gusta tener conmigo y a mí con ustedes. Así que ya sabéis que a los oyentes y a las oyentes, pues, me vais a escuchar solamente a mí durante el programa. Pero yo estaré atendiendo todas las llamadas por orden riguroso de llamada, como siempre. Y solamente se me escuchará a mí en la parte de la conversación que tenga con las consultantes, amigos y amigas que me llaméis. Así que tenéis esa privacidad que tanto os gusta conmigo. Ya sabéis, el teléfono del programa, 806-4080-50. Y, como siempre recuerdo y tal, pues, es solo y exclusivamente para mayores de 18 años. Solo y exclusivamente para mayores de 18 años. Así que, ya lo sabéis, estamos en directo. Y, por supuesto, en Tarotistas VIP podéis también encontrar, pues, a mi equipo de profesionales conectadas. Tarotistas sorpresas, Tarotistas de madrugada para las madrugadas, Tarot Low Coast y Tarotistas sorpresas, Tarot Low Coast para las madrugadas, Tarotistas de madrugada. Y, cuando esté conectada, pues, Pilar Maestro, ¿vale? Ahora mismo ya sabéis que tenéis las dos opciones, o Tarotistas VIP o hablar conmigo. Y, bueno, dicho esto, yo no me voy a demorar ni un solo segundo más. Vamos a comenzar a desrochar un poquito de arte con mis cartas. Vámonos que nos vamos con todo el arte y vamos a atender al primer amigo o amiga de esta tarde. Venga, vámonos que nos vamos. Hola. Hola, cariño. Buenas tardes, mi vida. Ahora, ¿con quién hablo, corazón? Bienvenida, encantado, cáncer. Dime, corazón, ¿qué te preocupas? Venga, vamos a ver cáncer si va a encontrar trabajo. Vamos a ver. Me ha dicho cáncer de 46, ¿verdad? Venga, cáncer de 46, cáncer de 46, cáncer de 46. Ay, ¿qué se cae? A ver, cáncer de 46, cáncer de 46, cáncer de 46, cáncer de 46, cáncer de 46. El juicio es como una entrevista o que te van a llamar de 47, cáncer de 46, cáncer de 48, cáncer de 47, cáncer de 48, cáncer de 47, cáncer de 47, cáncer de 47, cáncer de 47, cáncer de 47. Y esto lo veo ya. yo esto lo veo ya 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 en cariño ahora te comento vale a ver yo veo aquí como si te propusieran un contrato pero además de que te proponen un contrato durante el periodo en el que estás trabajando antes de a lo mejor la finalización del tiempo de ese contrato te piden que continúes es decir yo veo como que van a estar contentos y te piden una continuidad yo según las cartas me dicen yo creo que esto va a ser algo muy rápido algo bastante rápido es que va a ser ya en cualquier momento no te podría decir si días semanas y en el mes de septiembre al principio o que el mismo mes de septiembre pero es ya ahora dime 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 sí a ver vamos a tratar es otra cosa en cariño en otras cosas porque en el sitio de él pero pero espérate espérate vamos a ver en el sitio del que te han llamado para diez días mal porque yo eso no lo veo yo eso no yo no veo que sea ese lugar date cuenta que por lo que me hablan las cartas yo me petita la que tú empiezas a trabajar y durante el periodo de contratación se quedan como satisfechos contentos con tu trabajo y algo ocurre que te proponen prolongar tu contratación o tu periodo de trabajo sí 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 tú lo que sabes que desde otro sitio de atrás yo tengo sitio nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver izquierda o derecha efectivamente efectivamente es de ese otro sitio de atrás donde has estado sí totalmente además eh escúchame contentos contigo no lo siguiente pues son eso va a ser ahora para septiembre eso va a ser ahora para septiembre igual como me encaja porque se ve como que te te dan ese ese contrato y en el periodo que estás trabajando te piden que te quedes más tiempo es decir es porque lo mismo esa baja por la que te llaman ojo se prolonga en el tiempo ¿sabes lo que te quiero decir? porque yo ahí te veo bastante eh yo ahí te veo bastante tiempo eh y yo veo que sí que es de ese de ese lugar eh es un edificio muy grande imagino ¿verdad? porque yo veo un edificio bastante grande eh y yo por lo que veo tú ahí vas a hacer todo lo imposible por quedarte vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver izquierda o derecha totalmente sale completamente afirmativo confirmándose que sí eh es ese lugar eh cariño no cabe si yo veo para el mes de septiembre eh es decir puede ser en cualquier momento principio mediados días semanas yo apuesto más por el comienzo de septiembre más que por el final pero si te tuviera que dar un tiempo eh con principio y con fin es decir en este periodo seguro tiene que ser dentro del mes de septiembre igual igual como también te digo yo donde te veo es en este no es en otro claro a ver a ver yo yo te voy a dar un consejo en el caso de que sean esos días vale eh yo te diría eh si cuando te llaman de este que es el que estás esperando desde donde yo te veo que donde firmas el contrato pero a mí me da eh es decir si quieres empezar uno para luego cuando te salga el otro eh dejar uno y empezar el otro pero yo pienso que antes se te adelanta el que yo te estoy diciendo eh yo lo veo yo lo veo así eh cariño totalmente dime si ay mi niña váyate la ay mi niña por dios morecita no me digas eso anda seguro que que si no tienes nada que el amor es por lo que te va por lo que porque lo que te va a venir va a merecer la pena ya verás como si claro que si cariño dime tu horóscopo de nuevo a ver cáncer mi niña cáncer de 46 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 izquierda a derecha escúchame mmm e 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 se dedique a la salud, bueno, sí, pero yo veo un edificio de salud medicina, ¿vale? Pero no lo veo como un médico, es decir, puede ser, a lo mejor, yo veo más que de salud medicina como, o te pongo un ejemplo, ¿no? Como un auxiliar, como un celador, no sé, poniéndolo hipotéticamente en el caso, como alguien así, como más cercano, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, veo algo así, porque tú, el trabajo que tú tienes, bueno, el trabajo que tú tienes, perdona, del que te van a llamar es de un lugar grande, pero es que la cosa es que ese hombre está ahí, o lo conoces ahí, pero este hombre, yo lo veo como si trabajara en algo relacionado como de celador, auxiliar, o algo así, fíjate lo que te digo. Y yo veo que esta persona, esta persona aparece como en periodo de la caída de la calor. Sí, totalmente, es el presente. De hecho, yo diría que lo del tema del trabajo y del amor prácticamente van de la mano, totalmente. A ver, que tu vida está bastante clara, es que has conocido personas que te han fallado, ojo. Pero a mí me dicen las cartas que este hombre marca una relación estable y un futuro en común contigo. Es decir, este hombre entra en tu vida para quedarse. Yo lo que sí te voy a decir es algo, ¿vale? Yo con esta persona, yo te veo una relación muy intensa desde el primer momento. A ver, cuando me refiero a intensa, es como si fuera a ver algo sentimental muy fuerte del primer momento, un sentimiento que nace en ese momento, una atracción muy grande, y también como si tuvieras muy claro desde el primer momento, el ser una relación. Es decir, no veo una relación, por ejemplo, muy lenta, o una relación de ahora estamos juntos y luego rompemos y volvemos. No, 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 no. Es para que tú entiendas. Yo veo una relación como que os conocéis, empezáis algo, de una forma muy intensa. Intensa no me refiero a agobiante, sino muy en serio, con mucha ilusión, con muchos sentimientos, con mucha atracción, y al poco tiempo veo convivencia. Relación y futuro. Y yo veo que es que vais a tener ambos como muy claro desde el primer momento lo que sentís el uno por el otro. Es verdad que hay un handicap que vais a chocar un poquito. Vais a chocar un poquito, sí, vais a chocar un poquito, porque yo en mis cartas veo como si los dos fueran muy cabezones. A ver, no me malinterprete. Me refiero a que tú eres una mujer de carácter y él también es un hombre de carácter. Entonces, a la hora de llegar a consenso, pues vais a tener ahí momentos puntuales, porque los dos son muy de carácter. Pero nada de rupturas, de enfado grande, no, 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 sino que habrá momentos, pues que la única diferencia es eso, que los dos tenéis mucho carácter y tendréis que aprender con el paso del tiempo, pues a ceder una vez uno y otra vez otro para que esté todo un poco más equilibrado. Pero no veo enfado, terremotos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no, diferencias a la hora de un enfado, pues los dos muy cabezones y a ver quién suelta primero, quién se relaja y cede. Ahí los dos siempre en tensión, pero no porque vayáis a tener enfados o discusiones constantes, no, sino que tenéis esa peculiaridad, ambos. Pero verás que veo una relación muy sana, muy estable y de futuro. Ahora, yo te digo que lo que tú vas a tener con este hombre es real. Es decir, va a ser una relación con la que vas a ser feliz, con quien vas a compartir tu vida y con quien te veo futuro. Bueno, ya tocaba, ya tocaba. Así que prepárate porque te vienen las dos cosas prácticamente de la pared, cariño. Así que totalmente. Lo que sí es verdad es que en esta vida, bueno, pues tú piensas que has tenido, observa que tanto en el tema del trabajo como en el tema del amor, te ha pasado siempre eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Has tenido como muchas decepciones, ¿no? Como a lo mejor lugares de trabajo que a lo mejor has estado muy bien y luego de repente se han cortado, no te han renovado. Igual como en el tema del amor, grandes desengaños, ¿eh? Pero bueno, yo pienso que debes de quedarte con la cuestión de que eso ha sido una evolución de tu vida para llegar a este lugar donde vas a llegar ahora. Con este hombre te veo muy feliz. Así que adelante. Y en este trabajo sí que es verdad que aunque de primera hora te ofrecen un contrato, antes de que ese contrato acabe, ya te están proponiendo una continuidad o te están hablando de una continuidad. Así que perfecto. A ti, mi vida, un placer. Un besito enorme de chocolate, cariño. Muchas gracias, cariño. Que les te bendiga. Buenas tardes. Bueno, pues seguimos con el programa y estamos en riguroso directo. Son las 7 y 21 minutitos de la tarde. En estos momentos no hay llamada. Así que si quieres ser el siguiente o la siguiente en entrar, puedes marcar rápidamente el teléfono del programa. 806 40 80 50. Te lo repito. 806 40 80 50. Llamar es entrar, ¿eh? Ahora mismo no hay llamada. Son las 7 y 22 minutitos de la tarde. Y bueno, hasta las 8 y media tenemos tiempo por delante. Así que aprovecha porque llamar es entrar. Y aquí tenemos a la siguiente llamadita. Pues vámonos, nos vamos. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, cariño. ¿Con quién hablo, mi vida? Bienvenida. Bienvenida, Pisces. Dime, corazón mío. ¿Qué te preocupa? Un poco en general. Vale. Pisces. Dime tu edad, cariño. 6-0. Pisces 6-0. Pisces 6-0. Izquierda o derecha. A ver. El diablo y la torre. Se acaba o se termina, digamos, como algo negativo, una etapa difícil, un problema, una dificultad. Vamos a ver qué es lo que se termina. Vamos a ver. A mí las cartas me hablan que lo que se termina es como... A ver, a ver. ¿Tú quieres acordar algo? Ay, espérate, ¿cómo te lo puedo explicar? A ver, tú quieres como llegar a una conclusión de algo con algún tipo de acuerdo o algo de unos papeles que tengas que acordar con alguien. Porque es que yo veo aquí que lo que se termina es como una intranquilidad de algo, de unos acuerdos, de unos papeles, de algo que tienen que firmar unas personas. Algo así me dicen las cartas. Yo veo que es el diablo y la torre. Por lo que parece ser el diablo y la torre, al resolverse esta situación, se acaba ese conflicto, ese problema o ese lastre de dificultades. Algo así me dicen las cartas. ¿Vale? A ver, yo veo, esto es lo primero, yo luego también veo como una pareja o una relación que tú tienes que quiere como equilibrar un poco más lo vuestro o quiere poner un poco más de su parte. Quiere como, va a querer como equilibrar o arreglar un poco más la situación en la pareja o incluso, incluso me atrevería a decirte que él sale aquí como queriendo tener de aquí a poco tiempo la necesidad de comportarse contigo a lo mejor como antes. Arreglar diferencias para que tú me entiendas. ¿Vale? Yo veo que eso también te va a dar tranquilidad porque es verdad que esta persona está como con muchos altibajos personales o emocionales o algo así. ¿Vale? Y bueno, pues eso te va a dar un poco de tranquilidad. Luego, también por otro lado, a mí me hablan las cartas que tienes como una etapa como de abundancia económica. Ahora miraremos por qué, pero es como si te viniera una abundancia de economía, ¿no? Veo mucho laurel alrededor tuya y mucho dinero. Eso para mí te visualizo como en un momento de mucha abundancia, de mucha prosperidad económica. A ver... A ver... Y a mí me hablan las cartas también como algo de una vivienda. Algo de una vivienda. Y este algo de una vivienda es como una compra. A ver... Espérate... Vamos a ver... ¿Te ha pasado algún ejince o en una planta del pie, en una mano o algo? Ten cuidado, ten cuidado porque veo como un pequeño ejince o torcedura. A ver, que no es nada preocupante, ¿eh? No le de mayor importancia, pero para que tú lo sepas. ¿Iquierda o derecha? Algo de obras, de reforma en una vivienda. Una mujer mayor con hospitales. Una mujer mayor con hospitales. Muy rápido. Esa mujer... Yo veo algo de una caída, ¿eh? Pero esta mujer no es familia tuya cercana o sanguínea, ¿eh? No. No. A ver... A ver... Escúchame, el dinero es por juego azar, ¿eh? Sí. El dinero es por juego azar, ¿eh? Y con razón, no sé por qué veía la Aureli y mucha abundancia alrededor tuya, porque es bastante, ¿eh? Es bastante. A ver... Yo veo una compra de una vivienda. Pero también veo reforma en otra vivienda. A ver, yo te comento. ¿A ti tan ofrecido recientemente alquilarte algo? Vale. Pero es que yo veo como un alquiler como muy importante. Es decir, yo cuando... No, pero yo... Aunque tú estés alquilando algo así por vacaciones, fin de semana, lo que sea, o por quincenas, por semana... Pero yo veo como un hombre que te llama... Y quiere proponerte como unos meses. Pues, escúchame, le puedes sacar un buen dinerito, ¿eh? Le puedes sacar un buen dinerito, ¿eh? Yo te diría... No será que aquí... Esta persona es porque está buscando algo. Viene como de otro país, ¿eh? Porque veo la carta del carro y del mundo. Yo ahí veo como un hombre que te llama, que viene con una mujer... Vienen con idea de comprarse algo en España, en la zona por donde tú tienes esta vivienda. Y te propone como un periodo de meses. Yo te diría una cosa. Yo lo aceptaría. Otra cosa es... Claro, mejor de primera hora. Te digan, oye, mira, venimos para tres meses. Y luego te dirían, oye, ¿te importa que nos quedemos en lugar de tres meses, cuatro o cinco? Yo te diría, aprovechalo. Aprovechalo. Aprovechalo porque es un periodo que, oye, mira, puedes alquilar y puedes sacar un dinerito, ¿eh? A ver, espérate, vamos a ver. ¿Izquierda o derecha? Hay un muchacho que deja embarazada a su pareja. Es una relación que ya lleva un tiempo. Y la madre de este muchacho está mal de salud. Yo ahí veo un embarazo. A este muchacho con su mujer. Y... A ver... Y yo veo que ahí va a haber muchos problemas entre este muchacho y alguien de su familia. Hay una ruptura de este muchacho con alguien de su familia. A raíz de los... De este embarazo. A raíz de conflictos que se crean entre este muchacho y una muchacha. Pueden ser entre hermanos, ¿vale? Y yo veo ahí... Y yo veo ahí muchos conflictos o problemas entre ellos. Yo esa muchacha que tiene problemas con este muchacho creo que es la hermana, ¿eh? Y luego van a tener problemas con algo de una vivienda. Yo veo ahí problemas con algo de una vivienda. Porque a mí me da la sensación que... Ufff... Yo es que creo que esa vivienda se quiere vender pero no se puede. Ahí, entre estos dos hermanos es como si fueran a... a querer vender entre ellos dos como una vivienda de herencia. Y no pudieran. Y ahí creo que hay un tema... Ufff... ¿No será que a lo mejor la hermana ha podido pedir en su momento a la madre alguna firma de aval o algo y hay un jaleo? Ufff... Madre mía. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema que tienen que resolver para poder vender esa vivienda, ¿eh? Yo creo que estas personas son con las que tú tienes que resolver ese tema que te dije al principio. Ahí hay un jaleo de dinero, algo de la vivienda, a la hora de quererse vender. Ahí hay un jaleo muy grande. Puede ser que por... Es que esa muchacha necesita dinero. Es como que necesita dinero. Y yo veo que esa muchacha o no sé, o una mano rota o vive por lo alto de sus posibilidades. No sé, yo veo ahí un jaleo, un lío entre ellos que eso es una bomba, ¿eh? Lo que se va a liar ahí, ¿eh? Cómo a esa mujer le pasé algo, ¿eh? Tauro. Dime nada de Tauro. Vale. Tauro, 27, 28, es un hombre, ¿no? Vale. Izquierda o derecha. Sabe que sí, ¿eh? ¿No será este muchacho del que yo te estoy hablando? Porque es que yo veo a este muchacho como una pareja de tiempo y quedándose ya embarazada. Vamos, la pareja de este muchacho. Yo veo que sí, ¿eh? Este hombre, o digo, veo yo, ¿no? Este hombre, yo lo veo junto a otro hablando con esa mujer de la que hablábamos antes que estaba en esos problemas económicos. Yo creo que este muchacho está ya harto de la hermana. A ver qué será su hermana, qué la querrá, pero yo creo que él está muy harto de este tema, ¿eh? Este muchacho quiere resolver el tema ya. Sí. Sí, porque es lo primero que te salía en la tirada. Y aquí me confirman las cartas que siguen. Él lo que quiere es que esto se resuelva ya y que se acabe aquí ya esa circunstancia que hay por medio. Totalmente. A ver. Vamos a verlo. ¿Iquierda o derecha, cariño? La casa que hay en común yo veo que tú sales disfrutándola toda tu vida como alquilándola. Alquilándola, alquilándola, alquilándola. Y a mí me hablan las cartas que ellos salen. Él no, ¿eh? Porque fíjate lo que te digo. Yo creo que él en el momento que este muchacho esto se resuelva ya él como que asume porque él tiene asumido para que tú me entiendas como que esa vivienda es tuya mientras tú vivas. Entonces, este muchacho yo veo que lo que va a pasar con esta casa es que él tiene eso asumido y punto. Ahora, por parte de la familiar de este muchacho o la hermana yo ahí veo que ella lo que va a querer es hacer ofrecimientos para para que ellos poderte vender la parte de ellos a ti. Pero yo a ti te veo que no, que no y que no. Claro, porque ahí obviamente aunque tú a lo que te refieres es que si ellos tienen que pagar una parte de gastos que no pagan ¿no? que es lo que va a pasar eso todo el tiempo ¿no? Vale, vamos a verlo. Izquierda o derecha. tú te refieres a lo mejor a contribución y a comunidad ¿no? Vale, pues pues eso será algo que tendrán ellos que resolver con la finca. ¿no? pero ahí ellos tendrán que ir resolviéndolo y punto y si no pues tendrán a la finca que reclamarle legalmente cada vez que haga falta lo que sea o haya ahí acumulación de extras ¿sabes lo que te quiero decir? o de cantidades pero ya eso a ver a ti te influenciará en el aspecto en el sentido de saberlo pero a ti es algo que a nivel legal no te afecta ¿sabes lo que te quiero decir? es decir yo aquí considero que una vez que eso se resuelva pues si ellos tienen que dar extras cada X tiempo a la comunidad y no la quieren pagar pues ahí tendrán que acumularse esas deudas y que la comunidad se los vaya reclamando a ellos ya está porque es que yo veo que tú no vas a querer llegar a acuerdos para comprarle a ellos la parte de ellos ¿sabes lo que te quiero decir? no yo veo yo creo que te han hecho tanto daño yo creo que te han hecho tanto daño que por orgullo propio tú vas a decir pues ahora no y te voy a decir una cosa a lo mejor durante muchos años he estado disfrutando esa vivienda pero como a ti te venga este dinero que yo lo veo clarísimo que te viene porque te veo rodeada de laurel y de cosas de valores es como una visión que veo sobre ti ¿no? como te venga a ti ese dinero yo sinceramente yo veo en mis cartas que tú este piso lo que vas a hacer es alquilarlo y olvidarte de él es decir pero sencillamente pues por lo tengo cerrado por ejemplo y por despreocuparte porque es que yo de verdad yo te veo con una situación económica muy grande tú a lo mejor ahora mismo no ves las cosas así porque estás bien económicamente pero bueno lo disfrutas lo alquilas haces cositas con las viviendas pero si te viene tanto dinero que te compras hasta otra cosa pues tú y vas a tener dinero por lo menos tú dices pues mira lo alquilo y lo mucho que le saque pues lo disfruto y ya está y me despreocupo de todo vamos a pintarlo vamos a pintarlo vamos a pintarlo al final no has parado eh al final te has salido un duradito bueno te lo mereces mi vida claro que sí cariño izquierda o derecha sí que te va cortitas las cartas dicen las cartas dicen que todavía en septiembre te salen dos cositas más sí yo veo algo a lo mejor como fin de semana vale y al bueno o de o de días vale algo así sabes y algo como más larguito fíjate lo que te digo es más te voy a decir una cosa yo a ver el mes de octubre ay pues te pueden salir también pretensiones para octubre porque te vuelves a tu casa ya pues ya está esperamos en septiembre un par de cositas más que salen a lo mejor una de dos días otra de algunos días más de tres días de cuatro pero bueno mira ya el chorrito que caiga es bueno se acabó si además te sale un verano bueno sí 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 y te voy a decir una cosa cariño y de una cosa muy importante que van a repetir que aquí hay personas que van a repetir oye qué pasó con lo de con lo de la incidencia del sofá que te están dando larga o qué está todo parado ¿no? y no tan y no tan resuelto nada ¿no? vamos a ver vamos izquierda o derecha pues tienes ahí la rueda de la fortuna y el ermitaño ¿eh? yo ahí veo yo ahí veo que tú tú recibes un dinero ¿eh? por los daños ocasionados ¿eh? sí dime mi vida vamos a verlo izquierda o derecha para mí me extraña que no lo hayan hecho porque aquí yo veo una comunicación inmediata que te avisen además además yo te digo una cosa ¿eh? esto es algo inminente yo creo que yo creo que cuando tú vas para octubre ya para tu para tu tierra yo pienso que ya para entonces ya está esto hecho ¿eh? te sobra ¿eh? sí, sí, sí sí totalmente qué alegría hija mía que por fin te quite esta situación de lo alto vamos a aplaudirlo vamos a aplaudirlo izquierda o derecha todavía no ay bueno crucemos los dedos esperemos que sí esperemos que sí esperemos que sí pero para octubre todavía no oh pero sí que te sale sí que te sale en meses de presente el mundo la rueda de la fortuna el diablo y el arde oro vamos bueno yo te voy a hacer una cosa en tu tierra hay costa también ¿no? claro pues entonces tiene que ser en tu tierra esperamos en tu tierra y costa también como yo siempre veo agua ¿sabes lo que te quiero decir? ahora que lo estoy pensando claro totalmente así que así que perfecto pero vamos por lo demás todo perfecto ¿eh? oye oye escúchame al que al que veo queriendo como suavizar las cosas y tal o queriéndolo hacer sí claro claro ya ya bueno y tú sabes lo que yo siempre te digo efectivamente no, no, no claro que claro, claro esperamos que no te preocupes no te preocupes que verás como ese hombre intercede entre ustedes no te preocupes por ello ¿vale cariño? un besito que te quiero dime, dime venga vamos a preguntar a ver vamos a preguntar ¿izquierda o derecha? a ver yo te voy a decir una cosa yo creo que de momento no pero pero se volverán a repetir yo creo que esto se volverá a repetir ¿sabes lo que te quiero decir? sí totalmente yo pienso que tardará pero que se volverá a repetir totalmente 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 así es cariño pero bueno vamos a ser positivos ¿vale corazón? sí 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 totalmente totalmente esperamos esperamos yo eso 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 manipular para manipular yo creo que es un sistema y te voy a decir y te voy a decir una cosa cuando empezó todo se escuchaba rumores de que era para eso pero estamos viendo cosas totalmente 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 esperemos pues nada cariño que te quiero un besito muy grande chocolate hasta pronto chao mi vida besito chocolate cariño hola cariño mío buenas tardes ¿con quién hablo corazón? encantado bienvenida acuario dime mi vida ¿qué te preocupa cariño? sí vale vale acuario dime tu edad 5-4 acuario 5-4 si va a vender una plaza garaje al interesado que hay izquierda o derecha un compromiso que se firma sí totalmente cariño además te digo una cosa esta operación se va a cerrar en cualquier momento en cualquier instante de hecho a ver yo veo mes mes septiembre mes 9 yo esto lo veo ya a ver vamos a preguntar izquierda o derecha a ver esto es tuyo ¿no cariño? no hay ningún tipo de problema a ver a ver tú quieres vender una parte ¿la quieres vender toda o una parte nada más? no me refiero a ver a ver es que a ti te hace un ofrecimiento me dicen las cartas un ofrecimiento dinero y otro ofrecimiento en el que se vende ¿sabes lo que te quiero decir? es lo que te estoy intentando decir como si te dieran como si te dieran una parte una parte por ejemplo tú lo vendes en 20 o a lo mejor se vende en vez una parte y otra parte ante notario es lo que me dicen las cartas ¿qué vas a hacer? eso es lo que yo veo o lo que estoy intentando explicarte lo que pasa de hecho vender una parte sí y otra parte de aquella manera te lo estaba diciendo así discretamente efectivamente pero obviamente cuando tú vendes tú vendes una propiedad sea lo que sea entero ¿sabes? yo veo que sí que es así sale todo bien ¿eh cariño? vamos a ver vamos a ver izquierda o derecha a ver yo te comento esta misma persona ¿no está interesado en comprarte la otra? porque las dos están cerca ¿no? y tú le has dicho a esta persona que tú ven sí es que verás yo veo una operación de una compra ¿vale? pero al poco tiempo otra pero a mí me da que la misma persona ¿eh? que luego a lo mejor ojo se lo piense o o o se caliente un poquito y diga uy ¿sabes lo que te quiero decir? ¿sabes lo que te quiero decir? sí 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 que prácticamente a ver esta sí que es verdad que la primera se vende ahora en septiembre pero la otra si no en octubre es en noviembre más tarde no así que aprovecha aprovecha porque yo pienso que la misma persona al final quien se queda con la segunda también así que estupendo totalmente ¿qué más te miro cariño? venga vamos a ver te me ha dicho lloro como es acuario lloro acuario de 5 vamos a ver acuario 5 4 acuario izquierda a derecha ahora mismo la torre ahora mismo estás en paro o no estás trabajando a ver mira a mí me dicen las cartas ahora mismo no hay trabajo no tienes trabajo yo veo como si fueras a colocarte en un sitio a ver donde fueras a estar a lo mejor primero unos meses y luego te volvieran a hacer otro contrato este lugar me dicen las cartas que te viene por alguien de tu entorno vale y yo veo como si primero fueras a estar unos meses de trabajo y después te hicieran un contrato más más serio vale yo ahí veo que en ese lugar vas a estar muy a gusto a ver no veo que haya mucha gente trabajando vale pero sí que veo que es un lugar donde entra mucha gente es decir es un lugar donde entra mucha gente puede ser un negocio una oficina una consulta una gestoría yo que sé por ejemplo un ejemplo no hay mucha gente trabajando pero si entran muchas personas yo ahí veo que ahí primero sale un contrato como de unos meses y luego pasados esos meses ya hay un contrato más serio ahora yo veo que tú con el tiempo te puedes quedar ahí sí totalmente a ver desplazarte tendrás que desplazarte pero yo no veo algo lejano algo de de mucha distancia yo no veo un cariño no 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 totalmente que no yo no lo veo lejano es decir puede ser algo perfectamente que en transporte público puedes ir y volver y es algo que no es lejano un cariño vamos a verlo vamos a observar si sería jornada continua o tal izquierda o derecha a ver yo veo una jornada continuada vale pero pero a ver cómo te puedo explicar no veo una jornada completa para que tú me entiendas es decir no veo una jornada de a lo mejor a lo que me quiero referir no tengo una jornada de ocho horas ¿sabes lo que te quiero decir? es decir a lo mejor son un trabajo de cinco de seis horas vale pero continuados ¿sabes lo que te digo? que yo creo que para ti es mucho mejor a ver económicamente no es igual que una jornada completa pero es que este tipo de trabajo el el perfil de persona que buscan es para que trabaje no a lo mejor una jornada completa entre mañana y tarde o continua sino a lo mejor a una persona por ejemplo de nueve a dos y luego por la tarde a otra persona que esté otras x horas ¿sabes lo que te quiero decir? yo veo algo así pero vamos yo veo como que echas tu jornada correlativa de horas en el mismo turno pero no veo una jornada completa también te lo digo a ver aún así aunque ahora mismo tú digas uff pues a mí lo que me hace falta es una jornada completa ¿sabes lo que te quiero decir? pero aún así yo creo que este tipo de trabajo esas horas el tipo de trabajo que el lugar y todo con el entorno que te va a rodear yo a mi a mi ver te va a encajar ¿eh cariño? totalmente a ver yo por lo que veo vas a estar a gusto ahí y satisfecha claro vamos a verlo izquierda o derecha a ver yo veo que vas a poder tirar adelante otra cosa es otra cosa es que unas veces esté un poco más justa otras veces un poquito menos ¿sabes lo que te quiero decir? pero yo si te veo tirando para adelante totalmente a ver yo también te voy a decir una cosa siempre te queda la alternativa de buscarte otra cosa ¿sabes lo que te quiero decir? lo único que pasa que yo veo que tú te vas a acomodar mucho a este trabajo y yo veo que tú vas a estar bien a ver no es un sueldo a lo mejor para tirar cohetes pero para ir tirando adelante yo te veo perfectamente sí ¿eh cariño? ahora también te voy a decir algo tú aquí tienes que resolver también unas cositas legales de hace un tiempo cuando eso se resuelva tú de ahí también tienes que coger un dinero ¿sabes lo que te quiero decir? de ahí que a lo mejor hasta que llegue ese momento pues a lo mejor con este sueldo te la vas apañando y vas tirando para adelante ¿sabes lo que te quiero decir? pero una vez que tú resuelvas ese tema legal o esos temas legales que tú tienes aquí pendientes tú ahí tendrás que coger un acumulado importante sí a ver vamos a verlo a ver vamos a verlo vamos a verlo izquierda o derecha a ver tú sabes que un refranquista dice que el dinero llama el dinero ¿no? ya te podía tocar antes de de ganar el tema judicial pero yo te veo que tú ganas el tema judicial y te veo una entrada pero yo diría que lo del tema judicial es antes ¿eh? a ver te comento eso del tema judicial tú lo has emprendido ¿ya? sí se queda todo parado ¿vale? pero eso puede tardar un tiempo un par de años sí tú tienes que contar esto puede ir al año y pico o los dos años pero también es cierto que cuanto más tiempo ha ido pasando más grande es lo que tú tienes que reclamar y yo veo aquí cantidad importante ¿eh? ¿izquierda o derecha? rotundamente sí rotundamente ¿eh, cariño? sí 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 totalmente totalmente cariño entonces tú tienes que pensar pues mira esto es un esfuerzo un sacrificio de tiempo que estás pasando unas dificultades muy grandes pero piensa que luego lo vas a recoger todo desde una vez ahora una cosa es este dinero que te viene por estos temas legales y otra cosa es el dinero por la otra entrada que estamos hablando después ¿sabes lo que te quiero decir? ahora también te voy a decir una cosa también yo veo que antes de que se celebre el tema legal y eso van a querer cómo llegar a algún tipo de conciliación yo no entraba en ese acuerdo porque si fuera te van a dar lo que a ti te corresponde pues vale pero si no te van a dar lo que a ti te corresponde ¿para qué vas a querer llegar a una conciliación? ¿sabes lo que te quiero decir? ¿ya perdíos al río? yo es una forma de pensar que tengo por lo que por lo que estoy viendo ahí en mis cartas además yo te voy a decir una cosa amiga tú esto lo has consultado con tus abogados tú quien te lleve el tema ¿no? y a ti te habrá dicho bastante claro que esto está ganado ¿no? a ver a ver eso eso es como la salud a ver los abogados eso es que mira los abogados igual que los médicos nunca te van a nunca te van a dar la fiabilidad al 100% porque es normal pero ni los abogados ni los médicos ni nadie porque nada es perfecto entonces pero sí que es verdad que si un abogado te dice vamos a cuchillo porque tienes que ir a por esto te lo está diciendo todo ¿sabes lo que te quiero decir? entonces yo te diría lúchalo porque si no también te digo te hubiera dicho no te metas en esto porque te vas a meter en esto y te va y te va a ser muy difícil ganarlo pues tú sabes que los abogados también cuando ven las cosas muy difíciles también la dicen igual como cuando ven muy claro que vas a ganar algo tampoco te dicen a 100% que lo vas a ganar como es normal ¿sabes? pero bueno yo te digo una cosa yo iba por todas yo iba por todas porque además de ser tu dinero es también el dinero de tus hijos y con eso no juega nadie ¿sabes lo que te quiero decir mi vida? porque ya no es solamente por ti sino que es el dinero de tus hijos efectivamente sí dime claro vamos a verte con tu pareja tu horóscopo es vale las edades izquierda o derecha cariño este hombre te quiere ser a ver vamos a ver usted tiene una relación estable yo lo veo así en todas reglas lo único que pasa es que lo que no hay es convivencia ¿no? es decir tú vives con con tus hijos ¿no? y a lo mejor el fin de semana si pasáis juntos os veis algún día en semana ¿no? algo así a ver yo lo veo un hombre a ver que él te apoya en todo yo veo que él te quiere y te quiere mucho más de lo que tú ni te imaginas ¿eh? no le veo otras mujeres no a ver es verdad que por su trabajo tú notas diferencias en su vida con la tuya ¿no cariño? pero ¿por qué? porque se ha creado mucha monotonía a lo mejor o algo o qué a ver a ver sí, de expresar sus emociones y sus sentimientos ¿no? vamos a ver izquierda izquierda derecha ¿no será que es una persona que no sabe demostrar o expresar sus sentimientos con palabras? efectivamente porque a ver yo en todas reglas yo veo que el pendiente de ti sí está es decir él te apoya él está ahí y te apoya siempre ahora sí que es verdad por lo que me hablan las cartas que él el no expresarte lo que siente de otra forma y tal es porque no sabe hacerlo o no está o no es una persona meloso cariñoso ¿sabes lo que te quiero decir? y es verdad que tú necesitas un poco más de atención en ese aspecto de que tenga más detalles no pero yo creo que es su forma de ser yo creo yo creo realmente que es por su forma de ser porque no sabe expresar hay personas que somos capaces de decir te quiero a tu padre a los padres a los amigos a las personas que apreciamos y hay otras personas que quieren y no saben decir la palabra te quiero pero pero no porque no la sientan sino porque en su forma de ser no nace el decirlo pero no porque no lo sienta sino porque no es que no lo sienta sino que no necesita decirlo o no sabe expresarlo esperamos yo tengo una cosa yo lo veo más sentimentalmente hay por ti que a ti por él hay donde tú tienes dudas por esto que me estás contando sí 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 ¿sabes lo que pasa cariño? yo creo que aquí lo que te pasa a ti es que tienes una relación muy estable con él ¿vale? estable y yo creo que en el fondo lo que en ti hay es miedo fíjate lo que te digo yo creo que en parte está lo que tú me dices que él no sabe expresar sus emociones o sus sentimientos pero a eso yo le añadiría que tú a lo mejor tienes miedo también a que esta persona pueda fallarte o salir de tu vida y te digo una cosa y te digo una cosa yo te veo con él y yo te veo envejecer con él así que para adelante y no tengas miedo cariño igual como te veo es una cosa que te va a echar la mano a la cabeza con lo que te veo así yo no descarto que haya en un futuro convivencia y matrimonio entre ustedes a ver sé que ahora no pero cuando tus hijos sean mayores y tu vida tenga ya otra tranquilidad porque ya ellos tengan un poco más su vida encauzada ya me contará si no al tiempo y a ver y no por los niños porque él los quiere mucho ojo o no y no por los niños pero otra cosa es que luego venga otra etapa de tu vida donde tú ya a lo mejor estés un poquito más libre él también os plantea una convivencia y las cosas pues encajen de otra forma ¿sabes lo que te quiero decir? es decir no tengas miedo y si tu brujito te lo dice por algo muchas gracias cariño pues un millón de besitos de chocolate princesa mía hasta pronto corazón gracias mi vida que Dios te bendiga buenas tardes gracias corazón mío bueno pues seguimos con el programa y continuamos en rigurosísimo directo son las 8 y 12 minutitos de la tarde bueno pues ya sí que estamos en la recta final del programa así que si quieres ser el siguiente o la siguiente en entrar date prisa porque todavía tenemos tiempo de programa pero nos queda menos porque ya son las 8 y 12 minutitos de la tarde en estos instantes atención atención no hay llamada eso significa que no hay llamada así que bueno daros prisa que estamos en los últimos minutitos de programa 8 y 13 minutitos de la tarde y ahora así que sí tenemos la última llamada del programa creo que será la última hola 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 le le he dado hasta la campanita y todo dijo para que os enteréis que no hay llamada si mira pues a partir de ahora voy a hacer eso le voy a dar la campanita para que os enteréis a ver quién es más rápido más rápida llamada anda que no qué tal corazón mío con quién hablo cariño bienvenida sí lo que tú veas lo que tú veas pero como son ya y cuarto casi yo te diría hazme mejor las preguntas cáncer de 25 cáncer cáncer de 25 izquierda o derecha uy pero lo vuelven a llamar a ver del mismo escúchame mira este muchacho lleva ahí mucho tiempo así no sí ah pues entonces yo he de decirte que yo ahí veo diferentes contratos así de que lo llamen para temporadas hasta que lo hacen fijo pero ahí lo hacen fijo sí te lo digo no 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 yo veo algo muy rápido además yo veo que se a ver yo veo que se puede llevar así unos meses es decir de que por ejemplo ahora para septiembre lo vuelvan a llamar y lo llamen a lo mejor para trabajar un mes o dos meses luego lo dejen otra vez en paro luego lo vuelvan a llamar para un mes luego así durante unos meses hasta que lo hagan fijo pero ahí ahí lo hacen fijo en ese lugar entran y salen muchas personas un centro comercial o algo así claro es que a mí me dicen las cartas que ahí hay un periodo prolongado de un tiempo con contratos que le van haciendo alternativamente renovaciones se las daban lo vuelven a llamar y tal pero ahí lo hacen también además yo te digo una cosa este muchacho le ha gustado mucho ese sitio yo veo yo veo que ha conectado mucho con ese tipo de trabajo que se ha ilusionado mucho incluso también veo que se ha venido muy abajo cuando le acaba el contrato ¿sabe? pero ha sido para una sustitución muy corta pero no ha sido claro pero no ha sido porque lo hayan despedido o porque no haya hecho bien su trabajo ¿sabes lo que te quiero decir? no, 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 no yo veo que este muchacho a ver que él está contento él está contento con el tiempo que con el trabajo que haya desempeñado yo lo veo así pero sí que es verdad sí que es verdad que así es como eso con una sustitución corta o algo así eso es lo que yo ahí veo en cariño pero sí que te digo que ahí las cartas me alumbran como si él pudiera estar ahora un periodo de tiempo porque lo llaman ¿vale? que lo llaman que le van haciendo así como contratos ¿vale? y hasta que lo hacen fijo sí quédate tranquila venga sí sí ¿sí? sí ah tú has sido quien más envía algo a esa ese vale 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 perfecto sí 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 claro venga vamos a verlo vamos a verlo sí izquierda a derecha ahora estamos angustiados sí está muy angustiado pero bueno se queda también muy tranquilo con su con el whatsapp que tú la has mandado en cariño sí ahora yo también te digo una cosa él también es consciente de que tú te estás cansando de esta situación es que es normal él es consciente es que él me dice en las cartas que él entiende tu postura es decir que él en ningún momento lo veo yo que quiera cortar contigo pero él entiende que tú a veces pues tengas estos momentos que que tengas estos bajones ¿sabes lo que te quiero decir? él sí 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 lo he leído sí claro 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 totalmente pero yo te pero yo te voy a decir una cosa yo veo yo veo que él eso sí lo va a cambiar ¿eh? yo veo que eso sí lo va a cambiar ¿eh? izquierda derecha igual como yo te digo que aunque parezca increíble él se termina separando y yo te y yo te voy a decir una cosa a mí las cartas me hablan que él a ver él es consciente que que tú también pues necesitas que él resuelva su situación él sabe él tiene miedo que tú también te canses lo que pasa que él tampoco esto te lo dice porque tampoco quiere que tú lo pongas en traspas de la pared ¿sabes lo que te quiero decir? pero él por supuesto que esto de expresarte de transmitirte lo que sientes es algo que lo va a ir haciendo poco a poco totalmente igual igual como te digo que a razón de él separarse este hombre va a cambiar lo que tú no puedes ni imaginarte vamos a verlo a ver a ver a ver a ver a ver a ver izquierda o derecha yo te digo que este hombre no va a aguantar ya mucho yo te digo que este hombre el año no lo acaba con ella Fíjate lo que te digo O acaba el verano Por eso te digo Yo el año no lo veo que lo acabe con ella No Yo te diría Que este hombre acaba el verano Y empieza a mover papeles Sí Y yo te voy a decir una cosa Yo a ella la veo empezando a trabajar También muy pronto Es que yo creo Que va a ser un detonante súper importante Que ella empieza a trabajar Para él dar paso Porque si él ya está viendo Que los niños ya le van Van a ir tirando con sus trabajitos Que ella encuentra trabajo Él hace así Y da el paso Porque él Lo que quiere es no tener esa carga Sabes lo que te quiero decir Esa carga de conciencia De mira los dejo En esta situación Que verás que los niños ya son hombres Y la situación de ella Mira que ella se la busque Y se la resuelva como todo el mundo Pero bueno Yo pienso que él está esperando a eso Esperamos Claro 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 Sí 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 Pero vamos Eso no ha sido porque lo hayan Porque haya hecho mal su trabajo El chiquillo Algo Yo creo que eso ha sido Por lo que yo te digo Porque hace un contrato corto Tú sabes que ahora En esta época del año Se estira mucho Contrato Muy De hecho se le llaman Contrato basura Porque son Contratos que son para cubrir 15 días Una semana Tres días Un mes Pero bueno Lo bueno es que lo han Lo han probado Ha gustado Como el muchacho Ha estado ese tiempo Y lo van a seguir llamando Que va a estar un tiempo Que lo llaman Que le hacen un contrato Que cortan Que lo vuelven a llamar Que está otro tiempo Que le renuevan Que le hacen uno Bueno Pero mira Ya va el muchacho Metiéndose ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Efectivamente Y lo bueno es Que al niño le gusta Al chiquillo le gusta Efectivamente Sí A ver Vamos a preguntar Claro Izquierda a derecha A ver Yo no le veo nada Pero debería Debería Porque Yo no le veo Ningún problema Pero sí que veo Que tiene que empezar A controlarse ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Yo diría Que vaya A ver si A ver si Está un poco Alterado eso ¿Vale? Y ya él tiene que estar Haciéndose Pruebas periódicas Por si algún día Hay que operar O algo ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tú sabes que A ver Que hay muchos hombres Que necesitan Al final La operación Y hay muchos otros Que no Que yo no Lo veo Que tenga Nada alarmante Pero bueno Sí que debería De empezar A ir Porque hay algo Que está Un poco Descompensado ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Tampoco te vayas A sugestionar Porque tampoco Veo nada Serio Ni nada ¿Sabes? Sí 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 Sí, sí, sí Pero bueno No te preocupes Tampoco Eso Pero quédate Tranquila Izquierda O derecha Izquierda O derecha Ten paciencia Porque este hombre Te quiere con locura Y este hombre Va a tomar decisiones Y yo te veo Que tú te vas Con él A vivir A otro sitio Así que Aguanta Que él Tiene las cosas Muy claras Otra cosa es Que esté esperando El momento Hazme caso Hazme caso Claro Sí Pero te lo va a dar Pero sí te lo va a dar Sí te lo va a dar Tú hazme caso Cariño Tengo que despedir El programa Corazón mío ¿Vale corazón? Que Quédate tranquila Porque es el hombre De tu vida Y tú vas a vencer Hazme caso De ninguna de las maneras Quédate tranquila ¿Vale corazón? Un besito a chocolate Que Dios te bendiga Gracias Hablamos mi vida Buenas tardes Besitos a chocolate Cariño Bueno pues Me despido de todos ustedes Y bueno pues Daros como siempre Las gracias Por haber estado ahí Muchísimas gracias Os quiero muchísimo Y bueno pues Disfrutar muchísimo El fin de semana Ya sabéis que Si os habéis quedado Con ganitas de más Siempre tenéis La opción De hablar con mi equipo De Tarotistas VIP Y con el gabinete privado De José Guillén Y bueno pues Que me voy a ir ya Despidiendo de todos ustedes Y os recuerdo Que el lunes Estaré De nuevo Con todos ustedes En Televisión Online Aquí en nuestra página web Amiga En www.videntejoseguillén.com En el apartado de Televisión Y simultáneamente También en mis redes sociales Facebook E Instagram Vidente José Guillén Y en mi canal de YouTube Tarotista y Vidente José Guillén El lunes De 9 a 11 De la noche Así que no me faltéis Bueno Disfrutar El fin de semana Ser muy 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 felices Y bueno pues El lunes nos vemos Millones de besitos Chocolate Y recordar Una cosa El futuro Pertenece A todas Aquellas personas Que creemos En la realidad De nuestros sueños Besitos de chocolate Y que Dios bendiga Buenas tardes Feliz fin de semana ¡Gracias! Radio Televisión Tienda Cursos Absolutamente Todo a tu alcance Todo Para ti www.videntejoseguillén.com www.videntejoseguillén.es Venga Vámonos Que nos vamos Con mucho arte Sígueme Facebook Youtube Instagram Un besito De chocolate Déjate Música 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 Gracias por ver el video.